El día de ayer hacia las 2 de la tarde fue llevado a la zona urbana del municipio de Puerto Vilches de Santander un cuerpo hallado en estado de descomposición en uno de los brazos del río Magdalena, exactamente el brazo canalete correspondiente a un corregimiento chingalé de este mismo municipio. Gracias a un trabajo coordinado con la Infantería de Marina, con los organismos de socorro y atención y la Alcaldía de Puerto Vilches. Se pudo establecer que el cuerpo se ubicó desde el día sábado, sin embargo, por situaciones de las embarcaciones de la Armada no fue posible llegar hasta el sitio sino hasta el día de ayer, en atención a que la única forma de llegar a este lugar es por vía marítima. Estamos hablando de unos 40 kilómetros del casco urbano, aproximadamente hora y media en lancha. Esperamos que Medicina Legal determine e identifique las causas de la muerte de esta persona y así mismo la identificación plena de la misma. Gracias. Gracias.